TAN de LED FOR DEATH Pasamos por el pelo Necesitamos el pelo negro Necesitamos a menesquiar los lados un poco también Vamos a hacer unas ojeras Alrededor de los ojos Vamos a pintar la cara En este caso lo va a pintar con un verde oliva Le hacemos suave No muy fuerte Y luego con un gris vamos a oscurecer un poco más la piel Aquí encima en la encida el poco de rojo Y la lengua la pintamos de rojo una parte Un poco de gris y verde oliva Ahora vamos a pintar una de las partes de rojo Aquí tiene como una herida muy grande En esta parte Que baja hasta el pecho Entonces le hacemos mucha sangre en esta parte Aquí tiene una herida en el pecho Muy grande Por acá también tiene sangre Tiene sangre en bastantes partes del cuerpo En los brazos también tiene mucha sangre Los brazos los tiene bastante Tiene muchas mutaciones Bastantes deformaciones Y luego lo vamos Vamos a poner un poco de negro Para oscurecer un poco la sangre Los zapatos Estamos bastante negros En esta parte Ahora vamos a pintar todo el cuerpo Con el verde oliva Recordemos que hay que hacerle suave Porque no vaya a quedar muy verde Muy oscuro Montamos el brazo La mano Montamos el pecho Y el estómago Vamos a pintar el otro brazo Y ahora vamos a ponerle El gris Encima del verde oliva Para oscurecer más la piel Más fuerte del cuerpo Y los brazos Y los brazos Los puños Los puños Los vamos a Allá vamos a poner bastante negro Ya que los brazos los tiene bastante oscuros Por las mutaciones que tienen los brazos Pintamos el zapato De una vez De color negro Una suela de gris Pintamos el pantalón de color azul De jim De jim Pintamos los bordes Primero Un azul oscuro Un azul radio naval Y luego le vamos a poner negro encima Para que quede más oscuro el pantalón Y le vamos a hacer sombras Y le hacemos también sombras al dibujo En todas estas partes de los músculos Estas líneas Ya vamos a hacer sombras En el hombro Para que nos quede más Más real el dibujo Sombra de la lengua Y le oscurecemos un poco con el negro también Por todo el cuerpo Aquí tenemos un stand De lesbordear Fáciles aquí ¡Gracias!